Desde el Partido Popular de Castellón rechazamos de manera contundente las actitudes violentas como la que hemos sufrido la noche del jueves al viernes nosotros, el Partido Popular, en nuestra sede provincial situada en el Camila Plana y decir a aquellas agrupaciones políticas que apoyan este tipo de actitudes que no vamos a cejar en nuestro empeño de seguir con proyectos importantes para la provincia de Castellón.